... Buenos días amigos y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que domingo a domingo nos trae la realidad y las noticias y la vida de la Iglesia diocesana que peregrina en Navarra. Estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario y seguimos con la presentación de Jesús. Hoy camina a la sinagoga de Nazaret, toma la Torá y el texto del profeta Isaías que verdaderamente se actualiza en él, donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Un texto que verdaderamente lo podemos decir de cada uno de nosotros. También nosotros en él podemos decir el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Gracias a nuestro bautismo. Terminamos también la semana de oración por la unidad de los cristianos como todos los años. La Iglesia Universal reza para que los cristianos de las distintas confesiones formemos la única Iglesia de Cristo. Ayer, en la fiesta de la conversión de San Pablo, terminábamos este octavario de oración por la unidad de los cristianos. Y seguimos avanzando esta próxima semana, nuestro salud y nuestro afecto a los salesianos en la fiesta de San Juan Bosco, ya con vistas a su nuevo colegio. La fiesta de Santo Tomás de Aquino, mañana lunes, el Centro Superior de Estudios Teológicos tendrá la Eucaristía a las 11 de la mañana en el seminario, presidida por nuestro arzobispo. Y nuestra oración y nuestro recuerdo a todos los teólogos y los estudiantes de la universidad que profundizan en la verdad revelada y en la verdad. Así que con este marco culminamos de manera maravillosa este mes de enero. Hoy en nuestro programa vamos a ver y conocer una realidad que ya la presentamos en una ocasión en nuestro programa, la Escuela Diocesana de Tiempo Libre. Para ello está con nosotros Eduardo Lundin, que otra vez también es director de la Escuela Diocesana de Educadores en el Tiempo Libre y Curso de Monitores. Buenos días, Eduardo. Buenos días. Bueno, estuviste ya en nuestro programa y nos presentaste el nuevo proyecto de la Escuela Diocesana de Educadores en el Tiempo Libre. ¿Podrías un poco recordarnos en qué consiste, cómo surge esta iniciativa y un poco qué fruto y qué destino tiene nuestra diócesis? Muy bien. Sí, pues efectivamente hace un año estuve aquí y entonces lo que hablé es de unos cambios que hicimos en la escuela, que entramos un nuevo equipo directivo y que empezamos a hacer prácticamente una escuela que ya tiene muchos años, pues hacerla nueva desde dentro. Formamos un claustro de profesores nuevo y luego ya lanzamos el primer curso de monitor de tiempo libre. Esto es lo que hemos hecho durante este tiempo. Vamos a recordar un poco qué es esa escuela y cuál es su fin, que creo que es muy importante. Bueno, la Iglesia pues siempre se ha interesado en lo que es la educación y la educación de niños, jóvenes, adolescentes. Ahí tenemos pues a grandes hombres y mujeres, santos, pues que han fundado órdenes. Y bueno, principalmente pensamos en colegios. Pero lo que también es muy importante y quizás no lo valoremos tanto es el tiempo libre. El chaval pues pasa mucho tiempo pues fuera, digamos, de lo que es la enseñanza arreglada y es lo que llamamos el tiempo libre. Un tiempo pues que es más creativo, que es más lúdico, que también es para descansar. Y ese tiempo hoy en día, como ya sabemos, pues el chaval no está solo en casa, como pasaba antes, sino que pues suele estar en muchas actividades, pues ya sea porque son buenas o ya sea pues porque los padres igual están trabajando y no pueden atender a los hijos en casa. Y entonces pues este tiempo recobra mucha importancia. Yo creo que también las propias familias pues buscan para ese tiempo actividades de calidad para sus hijos. Y aquí la Iglesia también tiene una oferta. Aquí la Iglesia pues tiene muchas actividades en el tiempo libre, pues ya sea en parroquias, en fin de semana, campamentos de verano. Y para que esto funcione bien hace falta que haya monitores bien formados que puedan llevar a esos chavales, no solo hacer que se lo pasen bien, sino educarlos. Y educarlos, pues si hablamos de Iglesia, pues según los valores de la Santa Iglesia Católica. Bueno, entonces estos monitores, ¿cómo se forman? Pues una... Pueden ser en muchos sitios, ¿no? Pero aquí en la diócesis, digamos como referente para la formación de estos monitores, estamos nosotros. Para ofrecer una formación de calidad a los jóvenes, adultos ya, pues que quieran trabajar con niños y para ello pues tengan que estar formados. Tienen que saber cómo tratar con el chaval, cómo educarlo. Tienen que conocer pues también pues cómo está el tema legal. Un montón de cosas, vamos, que se aprenden aquí en nuestra escuela. Y esto pues también al final pues la seguridad de los padres, que saben que los hijos están en buenas manos. Muy bien, pues vamos a seguir hablando de la Escuela Diocesana, pero vamos a ver el vídeo de las intenciones del Papa para este mes de enero. Ustedes jóvenes tienen en la Virgen María un motivo de alegría, una fuente de inspiración. Aprovechen la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá para contemplar a Cristo con María. Cada uno en su idioma, recemos el Rosario por la paz. Y pídanle fuerzas para soñar y trabajar por la paz. Recemos por los jóvenes, especialmente los de América Latina, para que siguiendo el ejemplo de María, respondan al llamado del Señor para comunicar la alegría del Evangelio al mundo. Estamos con las novedades de la Escuela Diocesana de Tiempo Libre, con su director, Eduardo. Cuéntanos un poco, nos has hablado un poco de la Escuela Diocesana de Tiempo Libre. ¿Qué novedades aporta ya esta Escuela Diocesana? Lo que hace un año era una teoría, ahora ya es una realidad. Hemos empezado un curso de monitor de tiempo libre, que es un curso reglado por el Gobierno de Navarra, que también luego acaba con una titulación oficial. Y que es, digamos, lo que es el curso más intenso y más variado y con más carga horaria que tenemos. Aquí ahora mismo se están formando un grupo de jóvenes muy ilusionados para sacarse el título de monitor de tiempo libre en nuestra escuela. Luego, aparte del curso de monitor de tiempo libre, tenemos lo que se llama los módulos. Y esto es lo siguiente, pues como vimos que el temario de la Escuela Diocesana de Tiempo Libre en el curso de monitor es muy variado, pues también pensamos que se podrían ofrecer algunos de estos cursos por separado. ¿Esto qué significa? Pues que uno puede apuntarse a un tema concreto que se va a impartir un día concreto en nuestra escuela. Sí que es verdad que estos son cursos para la formación personal, que uno no accede con estos cursos a la titulación oficial. Eso sí que es verdad, porque para eso hace falta el curso entero, hay que cumplir la normativa, pues que luego hablaré un poco sobre esto también. Y bueno, estos módulos, pues son interesantes porque son temas muy variados y que aportan mucho. Voy a decir un ejemplo, pues el fin de semana pasado se dio, dentro de lo que es el curso de monitor, pues un módulo de educación sexual y afectiva. Un tema importante hoy en día, pues porque la gente no está muy bien formada en este tema y un educador que trabaja con niños, con adolescentes, pues tiene que saber cómo gestionar estos temas. Se han dado otros, por ejemplo, resolución de conflictos, que también surge entre críos, pero también pues entre monitores. Y se ha dado otro de educación ambiental y más. Y todavía están algunos por darse porque este curso va durante todo el año y los próximos que se van a dar, que creo que es interesante anunciarlo aquí para que la gente lo sepa, pues el próximo mes habrá uno en educación, en la fe y en valores. Pues un tema, digamos, más religioso. Luego va a haber otras, dinámicas de grupos, pues que es muy interesante, pues para todo el que trabaje con grupos. También de adultos, aunque esto esté enfocado principalmente a grupos de niños y adolescentes. Y bueno, y una cosa más práctica que también se ofrece aquí en este curso, el manipulador de alimentos, bueno, que es una titula... Una cosa muy práctica para campamentos y convivencias. Muy práctica para campamentos y convivencias, bueno, que de hecho también la legislación lo exige, pues según donde se trabaje, por ejemplo, en un supermercado, en un restaurante, pues también. Que aquí, pues es parte, tenemos lo que es ese curso de monitor de tiempo libre y que también aquí, pues a veces dicen, bueno, yo solo me quiero sacar este título o solo quiero ir a dinámicas de grupos porque tengo un grupo de catequesis y creo que aquí puedo aprender algo útil. Pues apunta solo a ese módulo y aprende. Bueno, estos módulos, ¿a quién están destinados específicamente? ¿Cuál es el abanico un poco de destinatarios? Sí, pues este abanico es muy amplio, pues así como el curso de monitor de tiempo libre, pues sí que tiene, al menos según la legislación, pues un enfoque más concreto. Aquí, pues hemos pensado, pues por ejemplo, en catequistas, pues que trabajan con niños y con adolescentes y que, bueno, pues la catequesis ya no es, pues, frontal, ya no es, pues, un catequista con un libro, sentado en una mesa rodeado de unos chicos y chicas y dando la catequesis. Pues también hay que pensar en otras herramientas más dinámicas para que los chavales no se aburran. Así que todo esto les viene muy bien a los catequistas. Luego, también a padres de familia. Hemos tenido en algunos módulos personas que se han apuntado, pues no porque trabajan con niños profesionalmente, vamos a decir, sino porque les interesa para educar a sus hijos. Bueno, profesores también, o yo diría todo tipo de educadores, todo el mundo que trabaja con niños y quiere formarse más, y, pues, aspectos concretos que vamos ofertando en esta escuela. ¿Qué perfil tiene un poco...? Claro, un tema importante es la formación, como bien dices. Los profesores de esta escuela, ¿qué perfil tienen o qué nos puedes decir de ellos? Un poco para saber quién es el que enseña y qué abanico de posibilidades y de ramas del saber tienen los profesores. Sí. Bueno, aquí voy a decir una cosa antes, que es importante. La escuela esta de educadores en el tiempo libre está integrada en lo que es el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, es decir, lo que es la formación superior de teología para laicos. Y desde ahí, pues, se me planteó, cuando empezamos, el director del instituto me planteó, oye, busca para cada curso el mejor. Que en otros cursos de monitores, pues, bueno, al final hay gente un poco todoterreno, pues, que pueden dar distintos temas, pero aquí, pues, un poco siguiendo la mentalidad que tiene el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, que es una universidad, pues, optamos por lo mismo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues, por ejemplo, para un curso de primeros auxilios, que ya se dio, vino una chica que es médico. El curso de formación ambiental, que ya lo he mencionado antes, pues, una persona que es biólogo y consultor ambiental y que trabaja para ayuntamientos, para empresas, bueno, y conoce, pues, sabe un montón de la temática. El módulo que ha hablado en Educación en Valores y en la Fe, que es más religioso, pues, lo va a llevar un sacerdote. Luego, dinámicas de grupos que hemos hablado, pues, aquí contamos con directores y monitores de campamento con larga experiencia. Tuvimos otro módulo de Psicología, vino un psicólogo, así que cogemos, digamos, gente especializada, que entiende del tema y que, por tanto, pues, va a ofrecer una formación de calidad. También, como, digamos, ya tenemos un instituto, pues, que está por encima de lo que es esta escuela, también ahí hay un profesorado que, en parte, pues, está dando cursos aquí en la Escuela de Tiempo Libre. Muy bien, pues, vamos a hacer un alto, estamos entrando muy a fondo, y para que sean muchos los que se animen a formar parte de esta escuela y a formarse en esta Escuela de Tiempo Libre, y vamos a ver un vídeo sobre el Evangelio de este domingo, tercero del Tiempo Ordinario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Efectivamente, hoy también se cumple esta Escritura. El Espíritu del Señor está sobre nosotros y nos envía a anunciar la buena noticia a los pobres. Lo que desplegamos en el año litúrgico, lo desplegamos porque somos humanos y tenemos que desplegarlo, pero hoy también podemos decir que se renueva Pentecostés y el Espíritu nos está impulsando en esta hora de la historia a anunciar el Evangelio del Señor. Que nos quede ese mensaje de este vídeo que hemos visto. Estamos con la Escuela Diocesana de Tiempo Libre, entrando muy a fondo, bueno, pues, para dar a conocer esta formación. Cuéntanos, háblanos un poco de esta formación que me estabas comentando, cursos, actividades que se ofrecen en esta Escuela Diocesana. Sí, muy bien. Bueno, pues ahora mismo lo que estábamos comentando, el curso de monitoreo de tiempo libre, que luego hablaré un poquito más de cara al próximo que haremos, los módulos, pues que, como he dicho, hay algunos que todavía están por hacer, Educación en Valores, Dinámicas de Grupos, Manipulador de Alimentos, y luego, pues ya un poco planes, bueno, esta es la formación, digamos, básica con la que arrancamos y con la que queremos continuar. Luego, a ver, como escuela también queremos crecer, es decir, nosotros lo que queremos ser es un referente de la diócesis para todo lo que es la formación en el tiempo libre. Bien, aquí, pues cada vez más es necesario, en la Iglesia, que trabajemos juntos, que trabajemos en equipo, que utilicemos las sinergias, pues a ver quién sabe hacer una cosa mejor, quién puede ayudar, y desde aquí, claro, tenemos lo que es el plan de pastoral de la diócesis, pues que se va implementando poco a poco, y en este plan de pastoral, pues queremos estar al servicio de las parroquias, como escuela de tiempo libre, pues no solo de las parroquias, sino también de otras realidades de la Iglesia, pues como los scouts, o como cualquier grupo, digamos, que trabaje con chavales, cualquier asociación de tiempo libre, y que, pues, vea interesante nuestra formación. Desde aquí, bueno, lo que también queremos ofertar, de aquí a un tiempo, cuando haya un poco de demanda, cuando ya vayan creciendo los monitores que vamos formando, pues un grupo de director de actividades en el tiempo libre, es decir, ya la formación para la persona que dirige campamentos, que dirige monitores. Y otro ámbito que estamos un poco trabajando, pensando, pues esto del tema del voluntariado, que también es algo, pues, bueno, muy de Iglesia, el ayudar al que lo necesite con un trabajo desinteresado, pues también aquí queremos ir entrando, pues en lo que es la formación al respecto. Son planes, digamos, para el futuro, pues a medio plazo, vamos a decir, a corto plazo sí que tendríamos, pues, lo que es el curso de monitor de tiempo libre. Siempre la Iglesia se ha dedicado a este campo, yo creo que es un campo que tenemos que trabajarlo mucho, ¿no? ¿Cómo ves un poco, esa pregunta se me ocurre, la demanda en la sociedad hoy del tiempo libre? Hay mucha demanda, porque, claro, estamos ofreciendo para monitores, ahora vamos para directores, para todo lo que es el tiempo libre, ¿cómo ves un poco la demanda en los niños, en las familias? ¿Esto va a más, el tiempo libre? ¿O hay otras realidades que están comiendo el tiempo libre? Sí, bueno, yo creo que todo lo que son actividades en el tiempo libre hay cada vez más demanda por parte de las familias. Como he dicho antes, a veces, pues, incluso involuntariamente, porque los padres trabajan y tienen que tener a los hijos atendidos, y, claro, pues, quieren tenerlos atendidos bien atendidos. También es verdad que sube mucho la oferta que oferta en actividades en el tiempo libre. Es decir, que, digamos, pues, tenemos mucha competencia. No digo nosotros, como escuela de monitores, que también hay otras, lógicamente, sino, pues, alguien que oferta actividades en el tiempo libre para chavales, pues, se encuentra con muchas otras organizaciones que están haciendo lo mismo. Cada uno, claro, pues, como en cualquier producto o servicio que se ofrece, cada uno tiene algo que le distingue. Esto, ¿cómo lo vemos nosotros? Pues, muy fácil. Lo primero, pues, tenemos que ofrecer una educación de calidad, que creo que lo estamos haciendo nosotros, digamos, para los monitores, que luego van a hacer esa formación directa con los chavales. Y luego nos distingue que somos iglesia. Y esto parece que no está demandado, pero sí lo está. No solo porque somos muchos, aunque no se vea, somos muchos los cristianos en este país, sino porque los valores de la iglesia, pues, también los aceptan y los comparten muchos, que igual no son personas que se identifiquen con la iglesia católica. Esto ya lo vemos también en colegios concertados, pues, que puede haber mucho alumnado, que opta por esos centros y que no necesariamente es de familias muy cercanas a la iglesia. Pues, aquí pasa lo mismo. Tenemos aquí unos valores, los valores del Evangelio, los valores de Jesús, que son mucho más universales que la iglesia católica. Y esto es, pues, un punto que queremos ofrecer en todo lo que es, digamos, el gran mercado de la educación en el tiempo libre que tenemos en Navarra. Nos queda poco tiempo, pero, bueno, por centrarnos un poco en el curso de monitor de tiempo libre, que es el curso más completo que ofrecéis, por dar información concreta para que muchos que nos están viendo, pues, se puedan animar. Sí. Bueno, lo que dije, es un curso, pues, que está reglamentado por el Gobierno de Navarra, porque es una titulación oficial que luego la Gobierno de Navarra, y consiste en lo siguiente. Son 120 horas de educación teórico-práctica, que, digamos, es en el aula, pero también puede ser, pues, en el campo, es, pues, de instrucción. Dividen estos módulos, pues, que he comentado algunos de ellos, hay muchos más. Y, bueno, también es verdad que esta titulación, pues, según para qué, es obligatoria. Por ejemplo, para acampamentos de verano, según normativa, pero para, en principio, pues, es una educación obligatoria. Más allá de la obligatoria, es bueno tenerlo, por lo que he dicho, porque da calidad, porque da seguridad a los padres. Y, bueno, pues, este curso, pues, ahora estamos haciendo uno que terminará, pues, ahora en primavera, y ya estamos preparando el siguiente. Ya estamos haciendo, de hecho, el calendario para el curso siguiente, pues, que será, que empezará en octubre. Hay un poco de tiempo, pero, bueno, pues, como es un curso serio, con mucha carga horaria, pues, también es bueno que la gente se vaya enterando ya para organizarse el curso. Es, por lo que al final, pues, hay que dedicarle tiempo. Y, bueno, pues, ahí estamos y pensamos, pues, que, bueno, ahora mismo, pues, lo que es el feedback que tenemos de alumnado es bueno. Es decir, creo que estamos haciendo las cosas bien. Pues, a ver si para el año que viene se apunta más gente y seguimos caminando. Y que dé mucho fruto porque el tiempo libre es un campo que no se puede, bueno, descuidar. Un campo muy importante, sí. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y, bueno, en épocas sucesivas ya volverás para seguir presentando iniciativas y que la gente conozca lo que la Iglesia hace en el campo del tiempo libre. Sí, seguiremos hablando y informando sobre las novedades. Muy bien, muchas gracias. A ti. Pues, nada más, amigos. Y os terminamos el mes de enero. Próximo sábado la presentación del Señor a los 40 días de Navidad y el próximo domingo yo por mi parroquia de San Blas de Burlada la fiesta de San Blas también en San Nicolás. Así que la Iglesia no para de transmitir la vida y el Evangelio del Señor. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!